Lote número 17, son dos vacas o rascas. El peso total para ellas es de 685 kilos. Su promedio para cada una es de 343 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 6 mil pesos por kilo pesadas a las 9 y 59 de la mañana. Lote número 17, son dos vacas o rascas con un peso promedio de 343 kilos.